La revolución W, Y, definitivamente eres la mujer de mis sueños No puedo ya disimular Te troco y empiezo a temblar Empiezas tú a desnudarte No miras si me pides más Sus dados los dos Perdí el control Me entrego y solo sé ¿Qué te siento? Yo sé ¿Qué te siento? El cliente analiza y me dice que No procura sentir tu cuerpo Besar tu boca Sentir tu piel y cuando me tocas Amándonos Haciéndonos uno a los dos Sigo sintiendo ese cosquilleo Y cuando te miro a la cara veo Me está gustándole Me está disfrutándolo Y me pides más No puedo ya disimular Y empiezo a temblar Y empiezas tú a desnudarte Me miras y me pides más Si un lado es un poder Perdi el poder Me desconoce Que te siento Que te siento Ella se siente muy excitada Y me toca alocada Pone en el suelo la copa Sin darme cuenta Nos quitamos la ropa Sexual con pasión me arropa Por encima de mi cuerpo Calor Mi calor Camiendo de color Yo sobreteo con ella Y el juego está a su favor Yo fui el primero Que encontré el sensor El maquillaje y el corrector Se abarran por el sur Y así mismo Echa que fuera tu erotismo Me encanta cuando te desvisto Tiene magia Utiliza el mecanismo No puedo contigo Mamita yo no respiro No hay medicina Que pueda a mi curarme Solo la que tu me das Si no me das de la que Yo empiezo a desesperarme No voy Me pides más No hay medicina Que pueda a mi curarme No voy Solo la que tu me das Si no me das de la que Yo empiezo a desesperarme No voy No voy No puedo ya disimular No, no Te toco y empiezo a temblar Te toco y empiezo a desnudarte No, no No voy Estamos envueltos No, no Mira si me aquí desmano Sudados los dos, perdí el control Solo sé que te siento Solo sé que te siento Canta, que te realiza y me dice que Soy bendecido y afortunado Al tener a alguien como tú a mi lado W, Y, Víctor Nassi Nesti